¿Qué pasa, Debs? Yo soy Albert y en este vídeo vamos a ver cómo podemos integrar Sentry, una herramienta de monetización de errores, con nuestras aplicaciones de Nes. Así que nada, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la página oficial de Sentry para crearnos un nuevo proyecto. En mi caso, yo ya tengo una cuenta con Sentry, entonces me voy a loguear utilizando mi cuenta de GitHub. En el caso de que vosotros no tengáis ninguna cuenta, bueno, podréis utilizar vuestra cuenta de Google, de GitHub o crearos una propia para utilizar esta plataforma. Una vez ya estéis dentro, os aparecerá algo muy parecido a esto. Lo único que tenéis que hacer es crear un nuevo proyecto. En nuestro caso vamos a elegir que queremos utilizar una aplicación de Node, que estaría aquí. Y si bajamos un poquito, pues podríamos darle el nombre de nuestra aplicación. En mi caso, es una aplicación de usuarios, entonces le voy a llamar, por ejemplo, User Services. Este es el nombre con el que luego podremos filtrar los nombres y todos los errores relacionados a este proyecto. Voy a darle ya aquí a crear el proyecto. Como vemos aquí, ya nos ofrece una configuración muy básica con Node, pero en nuestro caso lo vamos a hacer con NEST. Lo único que nos interesaría aquí es el DSN que nos da justamente aquí. Así que nada, vamos a copiarlos y vámonos ya a nuestro editor para ver cómo podemos trabajar con él. Una vez ya copiado este DSN, vámonos a las variables de entorno de nuestro proyecto. Esto lo podríamos configurar sin variables de entorno, pero es mucho mejor si lo configuramos por entorno, porque así, dependiendo de si estamos en local, en beta, en producción, pues podremos utilizar distinta configuración. En mi caso le voy a llamar, por ejemplo, Sentry DSN y le voy a asignar el valor que acabamos de copiar. También me voy a declarar otra variable denominada, por ejemplo, Sentry Enable. Esta sería una variable que me va a indicar true en el caso de que Sentry esté encendido para mi servicio y false en caso contrario. De esta manera, cuando esté trabajando en local, si yo quiero desactivar Sentry, pues lo puedo desactivar de una manera súper sencilla solamente con esta variable. Os comento que ahora vamos a configurar el config service para cargar estas dos variables y validarlas. En caso de que no sepáis qué es esto del config service, variables de entorno, no os preocupéis porque os voy a dejar justamente aquí arriba un vídeo relacionado a este canal donde también hablamos de variables de entorno, cómo configurar el config service y muchas más cositas, así que no os preocupéis. Ahora lo único que vamos a hacer es irnos al config loader, que es donde estamos cargando esas variables de entorno y nos vamos a añadir un nuevo grupo denominado, por ejemplo, Sentry. Aquí ya vamos a poner, por ejemplo, el DSN que acabamos de copiar. Este sería el process.env.SentryDSN, si no me he equivocado, y luego vamos a hacer lo mismo con la propiedad de el enable. En este caso, bueno, simplemente le vamos a llamar enabled. Ya una vez hecho esto, vámonos a irnos al esquema de nuestras variables de entorno, para así añadir que ahora tenemos como requeridas estas dos. Sería muy sencillo. Llevámonos a nuestro .env de nuevo para hacer un copia y pega, y lo único que le vamos a indicar es que ahora tenemos esta variable de aquí, que es el joy.stream.require, para que siempre sea requerido, y luego también vamos a necesitar tener la de que está activado. En este caso, bueno, no va a ser requerido, sino que va a tener un valor por default que va a ser falso, y que los valores permitidos van a ser true y false, para que en el caso de que no le pongamos un valor permitido, la aplicación falle. Ya con esto, ya podríamos empezar a trabajar con esta configuración. Ahora, el siguiente paso es el de instalar la librería de Sentry y la integración que tiene con NEST. Para ello, vamos a utilizar la librería de NEST.js Sentry. Si nos fijamos aquí abajo, estamos viendo que a día de hoy solamente está soportando NEST 8, y si intentamos instalar esta librería tal y como indica aquí, vamos a copiarlo, abrimos la terminal y la pegamos, pues vamos a ver que nos está lanzando un error. Como he comentado, esto es porque a día de hoy solamente está disponible con la versión 8, pero no os preocupéis porque ya hay una pull request preparada para que se actualice a la versión 9. Igualmente podemos empezar a utilizarla, así que no nos preocupemos. Lo único que tendríamos que indicarle es que queremos forzar a instalar estas librerías, y así vamos a ver que ya se instalan de una manera adecuada. Como vamos a ver a continuación, aunque estamos forzando y que supuestamente no sea compatible a 100%, lo que nosotros vamos a utilizar sí que es compatible, así que no habría mayor problema. El siguiente paso ya sería ir a nuestro AppModule para así inicializar la librería de Sentry. Así que vamos en un momentito al AppModule, que lo tenemos justamente aquí, y en el listado de imports vamos a añadir que ahora mismo queremos estar utilizando el SentryModule. Como vemos, esto ya viene de la integración de NEST.js con Sentry. En este caso, lo que vamos a hacer es configurarla con el forRootAsync, de manera que luego nos va a permitir añadir una serie de opciones, las variables de entorno que hemos configurado antes y que vamos a estar utilizando ahora. Esta función espera recibir un objeto, un objeto donde vamos a estar utilizando una factoría para estar así generando el objeto de configuración que luego se le va a pasar a Sentry. En nuestro caso, vamos a necesitar el configService, para así luego poder acceder a las variables de entorno que hemos cargado anteriormente. Vamos a traernoslas en un momentito de esta manera. Traernos aquí el configService, que esto al final es una función que va a devolver un objeto. Aquí veríamos todas las propiedades que espera recibir el módulo de Sentry. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es traernos la configuración de Sentry que hemos cargado, SentryConfig, que es igual a configService y llamamos al método GET para así traernos la configuración de Sentry. Este nombre haría match con este de aquí, el que habíamos cargado justamente aquí, de manera que con esto ya podemos acceder a estas dos variables. Así que nada, vamos a pasárselas en este objeto de vuelta. El de SN sería el SentryConfig.dsn y lo mismo con la propiedad de si está activo o no. Ya con esto también podemos pasarle, por ejemplo, el environment. Así que vamos también a hacerlo. Nos lo copiamos de aquí, lo obtenemos y se lo pasamos al módulo de Sentry. Comentaros que como esta factoría estamos utilizando el configService, necesitamos también pasarle al módulo de Sentry pues esta dependencia. Esto lo podemos hacer de esta manera. Cuando hemos acabado aquí en el UseFactory, podemos pasarle, por ejemplo, que queremos inyectar el configService de esta manera, así en un momentito, y también necesitaríamos importar el configModule. ConfigModule para que así luego ya esté disponible y que podamos pasarle el configService. Ya con esto ya tendríamos el módulo de Sentry configurado y disponible. El siguiente paso sería el de configurar el interceptor, el cual sería el encargado de estar capturando todos los errores que nosotros no hayamos controlado y de ir mandándoselos a Sentry. Así que vamos a hacerlo. Para ello tenemos que irnos a la lista de providers y pasarle uno nuevo. Esto lo podemos hacer con un objeto. Este objeto lo que va a tener es una propiedad, por ejemplo, denominada provide, donde le vamos a pasar que es un interceptor lo que le vamos a pasar. Y ahora le podremos pasar, por ejemplo, el UseValue, que esta sería una nueva instancia del Sentry Interceptor. Ya con esto ya estaríamos capturando todos los errores no controlados y mandándoselos a Sentry. Así que vamos a ver todo esto en acción. Vamos ya a empezar nuestra aplicación para ver que no tengamos ningún error de compilación. Vemos aquí que está todo correcto y si nos vamos, por ejemplo, a uno de nuestros controladores, vamos a generar aquí un nuevo error. Nos generamos aquí un nuevo error que le voy a llamar, por ejemplo, CustomError. Así luego es muy sencillo de trackear y vamos a volverlo a levantar. Vamos a abrir, por ejemplo, nuestro Insomnia y vamos a realizar una petición HTTP. En nuestro caso nos va a dar un 500, ya que este sería un error que nosotros no tenemos controlado y utilizando el interceptor como hemos hecho antes, pues esperamos tenerlo en Sentry. Así que volvamos al navegador, vamos a la configuración de nuestro proyecto, a los issues y tendríamos que ver aquí ya nuestro nuevo error. Como vemos, ya tendríamos el mensaje de CustomError y si nos metemos dentro, pues ya podríamos ver en qué línea se ha lanzado y también podríamos ver datos adicionales, por ejemplo, de la petición HTTP. Aquí podríamos ver, por ejemplo, todos los headers, el método que se ha invocado, el SDK que estamos utilizando, comentaros que ahora mismo estaríamos enviando todos los errores no controlados a Sentry. Esta es la lógica que tiene por defecto el interceptor de Sentry. Esto quiere decir que, por ejemplo, si aquí, en lugar de mandar un CustomError, nosotros le mandamos, por ejemplo, un NotFoneException, que esta al final es una excepción que se le envía a un cliente para hacerle saber de que su objeto no existe en nuestro sistema, le vamos a poner también aquí, por ejemplo, un CustomException, pues esta excepción también se las estaríamos haciendo llegar a Sentry. Esto puede ser que no queramos tener este comportamiento, ya que al final, en algunos casos, solo queremos tener los errores no controlados en Sentry, aquellos errores que son, por ejemplo, un 500. Si volvemos, por ejemplo, aquí en un segundo a la configuración de Sentry y recargamos, vamos a ver que estamos teniendo este NotFoneException también. Hay una manera de desactivar esto, que es utilizando filtros cuando estamos configurando el interceptor. Así que vamos a hacerlo en un momento también para que sepáis cómo se hace. Volvemos en un momento a la módulo y sería justamente aquí, donde esperaría recibir un objeto donde tendremos, por ejemplo, un Array de filtros. En nuestro caso va a ser un Array con un único filtro, donde le vamos a indicar que el tipo es HTTPException y luego vamos a tener el filtro, que el cual vamos a recibir la Exception, que es de tipo HTTPException, y aquí lo que vamos a hacer es devolver True o False dependiendo de si queremos filtrar o no este error para enviárselo a Sentry o no. En nuestro caso vamos a hacer un Return, de manera que si el error es menor que un 500, no se lo queremos enviar a Sentry. Y si es mayor o igual, sí que se lo queremos enviar. A ver, accedemos al Exception y obtenemos el status. Y solamente con esto ya estaríamos enviando solamente los errores que son de tipo 500 o superior. De manera que si nos volvemos a nuestro User Controller, y aquí por ejemplo vamos a indicarle Custom Exception 2, vamos a enviar este error y vamos a ver que ya no aparecería en Sentry. Vamos a hacerlo, vámonos en un momento a nuestro Insomnia. Aquí veríamos que seguimos obteniendo el Notephone, el 404, con el mensaje Custom Exception 2. Y si nos vamos ya a nuestro navegador y recargamos, vamos a ver que ahora sí que ya no estaríamos enviando esta excepción a Sentry. La hemos filtrado, de manera que ahora mismo solo estaríamos enviando a Sentry aquellos errores que son con un status code 500 o superior. También comentaros que si entramos por ejemplo a este Notephone Exception, la que acabamos de generar, estamos viendo que dentro de lo que cabe no está mal este error que estamos teniendo en Sentry. Al final podríamos ver información de la request como la URL, el método, los headers que nos estaban pasando, incluso el body. Pero comentaros que Sentry tiene una mejor integración, la cual podemos configurar de la siguiente manera. Comentaros también que esto idealmente tendría que estar hecho en la librería de NetJS Sentry. Y a día de hoy en la que estoy haciendo este vídeo, pues no lo tienen implementado quizá en los próximos días. Les creo una pull request para añadir esta feature, pero si no comentaros que lo podemos hacer como vamos a ver ahora mismo. Para ello podríamos crearnos un nuevo middleware. Este middleware lo podríamos generar utilizando el CLI de NEST. Vamos a ejercer NEST Generate Middleware, en este caso uno de Sentry, donde vamos a configurar Sentry para tener más contexto de qué está pasando en esa petición HTTP la cual está lanzando el error. Vamos a ver que con esta ejecución nos está ya creando este middleware, el cual podríamos empezar ya a utilizar si lo ponemos en el app module. Justamente aquí yo ya tengo un par de middleware creados, pero sería solamente añadirlo a la lista. No os preocupéis si no podéis escribir el código a la misma velocidad que yo, porque luego os voy a dejar todo el código disponible para vosotros en un repositorio de GitHub para que lo podáis consultar con mucha más calma. Ya con esto vamos a configurarnos este middleware de Sentry. En lugar de aquí estar utilizando los tipos de Any o de Void, vamos a estar utilizando los tipos de Express. Así que vamos a traérnoslo de esta manera. Nos traemos el NEST Function de Express y vamos a hacer lo mismo con la response y lo mismo también con la request. De manera que no estemos trabajando ya con tipos incorrectos como pueden ser Any, que nos pueden llevar a posibles errores, sino que vamos a hacerlo ya con los tipos buenos. Con esto lo que tendríamos que hacer ahora es traernos en el constructor la dependencia de Sentry para así ya configurarlo. Con esto lo único que tendríamos que hacer es traernos aquí en el constructor el private rent only, por ejemplo, vamos a llamarlo Sentry Service, que es de tipo Sentry Service, Sentry Service y también tendríamos que traernoslo con un tag. El tag sería el de Inject Sentry, ya que si no, no funcionaría y no nos lo estaríamos trayendo. Ya con esto lo que vamos a hacer es configurar esta petición HTTP para añadir este contexto. Ahora ya lo único que tendríamos que hacer es configurar el Sentry Service, de manera que lo que vamos a hacer es obtener la instancia, a través de la instancia vamos a estar llamando al configureScope, de manera que este lo que nos va a devolver es el scope actual con el que estamos trabajando, y luego ya a través del scope lo que vamos a estar interactuando es con el método de AddEventProcessor, de manera que esto nos va a devolver un evento con el que luego ya podremos estar trabajando para añadirle luego a través de los handlers, esto de aquí, a ver si escribe handlers, vamos a estar parseando toda la información de la request, es parseRequest, este parseRequest lo que espera recibir es el event y luego también espera recibir la request actual, de manera que ya solo con esto, si nosotros ahora volvemos a compilar, vamos a insomnio, lanzamos una petición, bueno una petición que nos lance un error, no este por ejemplo, porque si no estaríamos no capturándolo, vamos a hacerlo, a ver, new error y le vamos a poner por ejemplo el hello world, vamos ya a recompilar, volvemos a insomnio y ahora sí que sí, lanzamos ya esta petición, si ahora nosotros ya volvemos aquí a nuestro Sentry, vamos a ir para atrás, vamos a ver cómo luce ya este nuevo error, si nosotros ahora ya recargamos, vamos a ver que ya tendríamos este nuevo error, como vemos, a diferencia del anterior, ya estaríamos viendo aquí incluso la URL a la cual nos están llamando y si entramos, vamos a ver que ya tendríamos muchos más detalles, por ejemplo, podríamos estar viendo pues que nos han realizado la petición a través de insomnia, con la versión esta de aquí, cuál sería la versión de Node con la que estamos trabajando, podemos ver incluso por ejemplo si estaba controlado o no, la URL mucho más legible, y si bajamos bajo vamos a ver que ya tenemos de una manera un poco distinto toda la información por ejemplo del body, los headers que teníamos, en este caso pues está filtrando el API Key de manera automática, también estaríamos viendo pues información sobre Correlation ID, el browser que como ya he comentado era Insomnia, como vemos al final esta es una manera pues de añadir más información útil a Sentry que luego nos facilite la monitorización de esos errores y luego poder reproducirlos, y así ya sería como podemos configurar Sentry en nuestras aplicaciones de Ness, como vemos es algo bastante sencillo, lo único que hemos hecho por recapitular es instalar el módulo de Sentry, configurar el interceptor con los filtros en el caso del que queramos, y también añadir el tema de tenerse contexto extra en nuestros errores de Sentry, ya con esto también comentaros que si os ha gustado este vídeo, pues que le dejéis un buen like y que os suscribáis al canal, ya que seguimos creando contenido sobre Ness, sobre Node, muy a menudo y me apoyaríais un montón, así que con esto vamos a dar por finalizado este vídeo, y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!